Waxi garzón, de nuevo con ustedes Si mis amigos, como pueden ver, me encuentro en Roblox En un juego llamado Area 51 Legacy, creo que se llamaba chicos Es un juego que me recomendó una amiga mía Ahí este, me dijo que era creo que de terror, creo que si Ay, ¿y este men qué? What? Es bueno o malo Ah, ok, creo que son jugadores, ¿verdad? Yo creí que ya era el malo ahí Espero que la música no tenga copyright, pero está muy alta, a ver cómo le bajo Presiona F para cerrar la puerta, ok Pero para qué le cierro, para que no pasen los malos ¡Ay no! ¡Ay no, me mato! ¿Me puedo morir ahí o no? A ver Voy a ponerme aquí abajo y le pico ¡Ay no! ¿What? ¿Me buggeé? No, ¿qué? ¿Qué onda? Acabo de empezar cracks y ya buggeé el juego A ver, ya dejémonos de estupideces y entremos ya al juego A ver, voy a abrir la puerta esta Se supone de que es un juego de terror, ¿no? Creo que por ahí me dijo mi amiga Saludos amiga A ver, disparo con el click izquierdo Abro la puerta ¡No! Jeff the Killer, ¿qué onda? Bueno, parece que sí es un juego de terror Porque está Jeff the Killer Y miren esto ¿Ese es Lenderman o qué? No sé cracks, pero estamos en guerra ¿Qué onda? ¡Ahí viene Jeff the Killer! ¿What? A ver, le disparo Ahí está, te me mueres Jeff the Killer Te me mueres, perfecto ¡No! ¿Qué es eso? ¿What? Hay como zombies gigantes, pero... No sé cracks, pero bueno Voy a continuar aquí Bien ¡Ah no! No hay paso, ¿qué onda? ¡Ay no! ¡Ay no cracks, van a rodearme! ¡No! ¡No, no, no! A ver, lo mato ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! Ah, ok, no me hacen nada ¡Ah no, sí, sí! Ahí está Muerto, perfecto cracks ¡No! ¡No hay Jeff the Killer! ¡No! ¿What? Tiene mucha vida ¡No, no, no, no! Ahí está, le disparo, le disparo Parece que es como un juego como de zombies ¿No? Al parecer ¡No! Me mata Ahí está Ahí está, le disparamos ¡Jeff the Killer! ¡Ay no, no, no! Quiere matarme A ver, yo creo que mejor voy a correrle, ¿no? ¡No, no, no! Abran la puerta, abran la puerta Abran la puerta, por favor Ahí está A ver, creo que me dijo mi amiga de que creo que hay misiones Eh, pero no veo nada así como una nota que me diga Haz esto, no sé Yo voy a seguir aquí a mi compa ¡Ay, qué son esa gente! ¡Ay no! ¿Por qué me disparan? Son soldados A ver, ahí está Muérense ¿What? No se mueren ¡Tomen! ¡No, no, 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 no! Ahí está No le pasa nada ¿Qué onda? No les pasa nada ¡No! Slenderman ¿Qué es eso? ¿Por qué se cayó? A ver, parece que lo voy a ignorar Y voy a correr para acá Corre, 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 corre Ahí está, perfecto Me la esquive, chicos Ahí viene un zombie, pero me lo mato Me da un aire como, como Highlife, ¿no? Este juego O sea, como los cuartos blancos, los zombies Ay, no, miren cómo gatea este men Y tenemos a Slenderman Crax ¿Qué onda? Tenemos zombies, creepypastas Wow, qué hermoso, de verdad A ver, te mueres, Slenderman Amigo mío de la infancia Muerte, muerte, muerte Eh, te puedes morir ya, por favor Ahí está, muerto A ver, por aquí tenemos una calavera Con sangre Que, ¡ay, no! Creí que era un malo Y nada más era una pantalla A ver, Wax y Gerson, no sé qué No sé qué es el caracto, la verdad ¡No! ¡Ay! Estúpido zombie, déjame leer ¡No! Ahora son dos Ahí está Le corro y disparo ¡Ay, no, lag! Gracias, lag Vámonos a otro cuarto ¡No! ¡Ay, estúpidos soldados! Y ahora viene Slenderman ¿Qué hago con mi vida, caracto? De verdad Duérmete, carnal Por favor Y muerto Me sirve ¡Ah, son zombies! A ver, creo que eran zombies, ¿no? Creo que tienen como sangre En los ojos y en la boca A ver, ahí está Me lo mato ¡Ay, pero para qué lo mato, verdad? Nada más lo ignoro Bien, por aquí tenemos compañeros Pero, a ver, ¿qué hay que hacer? No entiendo ¡Ay, me rodean! ¡Ay, no, 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 no! ¿Quién es él? Es como Jeff The Killer Pero su versión, eh... ¡Ay, no! ¿Quién es el caracto? Aquí está, ¿cómo se llama este? Jason, ¿no? Creo que es Jason A ver, ahí está Le disparo la cara Y muerto A ver, ¿qué pasa si le pico aquí? ¿Misiones? A ver Agente Wax y Gerson No, tampoco ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¡Otro Jason! ¿En serio? ¿Cómo cuántos hay? ¿Mil o qué? Ahí está, me lo maté A ver, vámonos a estos cuartos Para ver si encontramos algo para... No sé, para una misión Ah, miren, por aquí puedo entrar ¡Ah! ¡Escaleras! ¿Ok? No, sigamos en los cuartos blancos ¿Qué onda? ¿Son los backrooms o qué? No sé, crack Bloqueado Se requiere una tarjeta de Zelda Ok Una tarjeta de Zelda ¡No! ¿What? ¿Quién es ese? Creo que es el de masaje en Texas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué épico, eh! ¡Qué hermoso! Todos los villanos combinados, cracks Puro crossover aquí ¡Crossover épico! ¡No! ¡Ay! ¡Zombie! ¡Ay, no! A ver, voy a irme por aquí ¡Ay! Otro soldado estúpido Te me mueres, por favor Ahí está, muerto Clasificado Nuevo rango, recluta 2 Ok Parece que subo de rangos y mato enemigos, ¿no? ¡What! ¿Qué onda con estos malos, chicos? Están gigantes Ahí está Te me pudres, por favor Te me pudres en el infierno Ahí está Muerto Eh, ok Tengo aquí... ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¿Qué onda con esa arma? Tiene muchas balas A ver, le disparo ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cúbrete, cúbrete, Waxi! Cúbrete, Waxi, por favor Ahí está Le disparo, le disparo, le disparo ¡Toma, toma, toma, toma! ¿Cuál es mi vida? ¡No! Esta es mi vida, ¿verdad? ¡Ay! Estoy a punto de morir A ver, creo que por aquí había algo así como para recargar vida, ¿no? ¡Ah, no! Esta es mi vida, creo Sí, creo que sí, creo que sí Espero que sí Así que voy a matar a este ¡No, no, no, no! Recarga, recarga Y me lo mato ¡Ya muérete! ¡No, no, no, no! Tiene mucha vida ¡No! ¿Qué estoy haciendo, cracks? ¡Ay, no se muere, cracks! ¡Qué onda! ¡Ay, al fin lo maté, de verdad! ¡Qué asco de villano! Tenía como mil ocho mil de vida Pero bueno Mil ocho mil de vida Bien, tenemos aquí una tarjeta nivel 3 ¡Oh! ¿Será que esto sirve para la celda? Puede que sí, ¿eh? Puede que sí A ver, tengo dos tarjetas Nivel 1 y nivel 3 Perfecto Ya, ¿para qué los mato? Mejor le corro, de verdad No, me está dando un tremendo lagazo, cracks De verdad Debería comprarme ya una compu gamer Ahí está Toma, 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 toma Ahí está Muerto ¡Uf! ¡Qué buena, eh! ¡No! No funciona para esto ¿Qué dicen? ¿What? Es Donald Trump ¡Ah, el presidente! Debo salvarlo, ¿verdad? Creo que me dijo el militar o el coronel De que tengo que salvar al presidente No, ahí viene Slenderman Muérete, 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 muérete A ver, tenemos dos tarjetas Y me hace falta tener una tarjeta de celda A ver Voy a matar a esto rápidamente Mejor le corro, mejor le corro, le corro, le corro ¡No, no, no, no! ¡Ah, miren! ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué son? ¿Son como pantallas o qué? A ver, tú muérete, por favor Bien, por aquí tenemos unas pantallas Que no sirven de nada Increíble ¡No! Estúpido zombie Me asustaste ¡El payaso eso, cracks! ¡Es it! ¡Ah! Ahí viene por mí Ahí está, le disparo Muerto Lo dejé pelón ¡Ay, no! Miren mi vida, cracks Me muero Cuidado, Wax Si no puedes morir ¡No! ¡Ay, no, me mata, me mata, me mata! ¡Ay, no! Miren mi vida Tarjeta nivel 2 Increíble, cracks Ya tengo tres tarjetas ¿Pero para qué son? No lo sé Pero probablemente lo sabremos más adelante A ver, soldados No revivan, por favor ¡No! ¡Ay! Me están disparando No, no, no Me la esquivo, me la esquivo Y disparo No te descargues, arma Por favor Ahí está Uf, lo logré Bien, hace falta conseguir ¡Oh! ¡Ay, no! Tenemos a los hombres gigantes, eh ¡Ay, me viene Jeff the Killer! ¡No, no, no! Ahí está, muerto Se me apaga mi lámpara ¿Qué onda? Espero que no me maten por mi lámpara ¿What? ¿Qué es eso? Son como... Como monstruos morados extraños, eh ¡Ay, gracias lámpara, de verdad! A ver Rango 3 Recluta Excelente ¿Para qué es? No sé, pero bueno ¡Ay, estúpida lámpara, de verdad! ¡No! ¡Miren mi vida, cracks! ¡No! Voy a morir ¡Miren mi vida! No, por favor No puedo morir Ya avancé mucho como para morir Ahí está ¡Ay, no! ¿Cómo recolecto vida, cracks? No sé F para abrir la puerta A ver, ahí está La abro Tenemos a dos villanos Que me los mato rápidamente Ahí está ¡No! Estúpida arma Ahí está, ahí está Muerte, muerte, muerte ¿Sigues tú, Sanderman? Ahí está, muerto ¡Ay, no! ¡Van a matarme! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¿Cómo me agacho, cracks? ¡No, no, no! ¡Van a matarme! A ver, ¿me cubro? ¿Cómo me cubro? ¡No! ¿Cómo me agacho, mejor dicho? ¡Ah! Ya vi cómo agacharme ¡No! Estúpido zombie Me asustaste ¡No! Me morí ¿Es en serio que me morí? No me digan que voy a empezar Desde el principio, de verdad Me suicido, de verdad A ver ¡Ah, miren! Tengo tres tarjetas Ok, parece que voy bien, ¿eh? ¡Ah, miren! Puedo jugar en primera persona ¡Qué épico! Se ve más chido A ver, creo que él es malo, ¿verdad? Ahí está, muerte ¡No! ¡Qué hermoso se ve, de verdad! Se ve hermoso Ya me siento como en High Life, ¿no? Y te me mueres Perfecto Lo dejé calvo Pero bueno ¡No! ¿Qué me pasa? Ahí está, me cubro Y los mato A ver, voy a matarme A este primero ¡Ay, no! ¡Qué buena puntería tengo! ¡Toma, toma, toma, toma! Ahí está, muerto ¡Muerto! ¡Ah, tiene poca vida! ¡Uf! ¡Qué suerte, de verdad! ¡Qué suerte! A ver, muerte Ahí está, me lo mato Y perfecto, de verdad ¡Qué pro Waxi Gerson! Bueno, yo voy a entrar como tú Un pro rápidamente ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Ahí está Te me mueres Tú también te me pudres Por favor ¡Ay, ay, ay, ay! No Estúpida pistola Ahora se me descarga En plena pelea Increíble Vamos a revisar Si por aquí no hay algo No sé, como una tarjeta O una llave No, por aquí no hay nada Nos fuimos para acá F para abrir la puerta Ahí está, entramos ¡Ah, what! ¡Miren! ¿Una pelea o qué? C-I-H-U-R-E-N-A-U-T ¿Qué es eso? ¿Será que es un villano grande o qué? A ver Vamos a matarnos a estos ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cracks? ¡Ay, no! No puedo matarlos ¿Qué onda? ¿Tienen mucha vida o qué? A ver, ahí está Toma, 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 toma Muerto, perfecto ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Miren mi vida, cracks! Voy a morir No, no quiero morir otra vez Ahí está Toma, 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 toma No, no se muere ¿Qué onda? ¡No! ¡No, no, no! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No, no, no! ¡Ay, levántate! Cracks, ¿cómo me paro en ese estúpido juego? Me agaché y ya no pude pararme No, otra vez desde aquí No Está épico el juego, cracks Solo que me da hueva reiniciarlo todo Así que bye Amigos, qué complicado juego de verdad O sea, miren mi vida Luego estoy rodeadísimo de malos O sea, ¿cómo mato a este men? ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! A ver, le disparo, chicos ¡Miren, miren! ¡Funciona, funciona! ¡Ah, miren! ¡No me ve! ¿What? ¡No! Me mató Creí que estaba funcionando ¿What? ¡Me mató Baldi! Abre una puerta, chicos Y apareció Baldi ¿Qué están diciendo? De verdad El maestro malvado me acaba de matar No lo puedo creer A ver No puedo irme de este video, cracks Sin matar a Baldi, de verdad Tengo que matar a ese profesor Maldito ¡Ahí está Baldi! ¡No! ¡Mire por mí! A ver, le disparo ¡Toma, toma, 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 Baldi! ¡Toma, Baldi! Y... ¡No, no, no, no! ¡No se muere! ¿Qué onda? ¡Oh, ahí está, muerto! A ver, ¿qué hay aquí? Es el cuarto de Baldi ¿Qué onda? Muerto Voy a entrar por aquí ¿Son como aliens o qué? Bueno, parece que son buenos No sé Ahí está, muerto Perfecto, compañero Perfectísimo, compañero A ver, ¿tenemos a unos aliens De que me disparan láser? ¿En serio? No lo puedo creer, de verdad A ver, voy a irme por aquí Con mis compañeros Para no morir solo A ver, voy a matar a las... A las aliens estas ¡Ah, pero muéranse! ¿Qué onda? ¿Tienen mil de vida o qué? ¿Qué dice aquí? Se requiere tarjeta de lanzamiento ¿What? ¿Cuántas tarjetas me hace falta Para pasar este juego, de verdad? Me falta la tarjeta de la celda Creo que se llamaba Ahora esta No, cracks ¿Qué dicen? ¿Qué clase de juego es este? A ver, cracks Ahora sí voy a matar a este men A ver si lo puedo matar Ahí está ¡Le disparo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No me hace nada! ¡Me la juego, me la juego! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Chicos, me lo mato, me lo mato! ¡Aprovecho el bug! ¡Oh, qué épico! Ahí está Amigos, miren su vida ¡Me lo mato, me lo mato, me lo mato! Y parece que ya me lo maté ¿What? Ha recibido la tarjeta de celda Me lo maté, cracks, con un bug O no sé O sea, como que se buggeó A ver, tú te me mueres, carnal ¡No! ¿Cómo que me mataron? ¿Quién me mató? ¡Ay, qué asco, de verdad! ¡Uy, bueno, chicos! Llegamos a la celda del presidente Y tú te me mueres, por favor Ahí está Le picó a la F y... ¡Ya entramos, cracks! Con el presidente Donald Trump ¿No me odias por ser mexicano? A ver, hablar No podemos salir de este lugar Sin ocuparnos de esto ¿What? Hay un monstruo vagando por la instalación Apudado Red Es muy peligroso, no sé qué No podemos permitir eso Si lo hace, dejar un camino Para que el resto de los invasores Escapen Que está protegiendo un portal Por los invasores ¿Un portal? ¿What? ¿Qué onda? A ver, ¿cómo tomo la tarjeta? ¿Qué onda? Ahí está, ya la tomé Uf, perfecto A ver, creo que el presidente Me dijo de que esta puerta, ¿no? A ver, la abro ¡Ah, miren! Creo que era aquí, ¿eh? Bien Entramos a un cuarto nuevo Me encanta eso, la verdad A ver, le pico la F Y... ¡What! Estúpido zombie Gracias por recibirme Y teme... ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡No, no, no! ¡Ay, no! Rayos Casi muero, no lo puedo creer Bien, tenemos aquí unas cápsulas Que al parecer como que Como que experimentan con algo, ¿verdad? A ver, por aquí entramos a otra puerta ¡Qué épico lugar, de verdad! ¡No! Otro zombie Ahí está Ahí está, le disparo Perfecto Presiona F para recoger La tarjeta de lanzamiento ¡Ah, miren! Ya la encontré ¡Qué buena! ¿Se acuerdan, no? De que me la pedían hace rato ¡No! ¡Ah, hay más soldados! A ver ¡Corre, corre, 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 corre! F, F ¡Ábrete puerta! ¿What? ¿Qué hice? ¿Cerré la puerta o qué? Ahí está, te me mueres, por favor ¿Pero cuál puerta? No entiendo ¡Ah, por aquí! Eh... No sé qué hice, caras, la verdad Pero bueno Me da gusto que ya lo logré ¡Ah, miren, rojo! ¿En serio pelearemos contra esa cosa gigante? ¿Es en serio? ¡Ay, no! ¡Me dispara! ¡Qué onda! ¡Qué épico! A ver Ahí está Le disparo, le disparo, le disparo ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 Waxi! ¡No! ¡Es muy rápido, caras! ¿Qué hago? ¿Cómo corro? ¡No! ¡Ay, va a matarme! ¡Qué asco! ¿Qué quieren que haga? ¡No! Me mató Amigos, ¿qué hago? Es muy rápido O sea, no, caras Esto es imposible, de verdad ¿Cómo lo mato? Es súper rápido ¡No! Amigos, ¿qué hago? Portal, qué hermoso A ver, voy a entrar por este portal Y a ver qué pasa ¡Ay, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver, entré ¡Ah, no puedo entrar! ¡Qué asco! No, me mató otra vez ¿En serio? Es imposible matar a este Acabo de descubrir otro bug Para matar a este villano más rápido Porque miren ¡Ah, miren! Me están ayudando ¡Qué épico! Gracias, compañero Muchas gracias, de verdad Porque no puedo solo A ver, ahí está ¡Miren, miren! Se muere, se muere, se muere ¡Qué épico, qué épico! ¡Miren, cracks! ¡Miren su vida! ¡Qué hermoso! Y se nos muere el monstruo ¡Ay, no me mata! Ahí está ¡Uf, muerto! Junto a mi compañero O sea, qué épico, de verdad Muchas gracias, compañero ¿Y ahora qué? ¿Nos dio algo o qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Quiere matarme, quiere matarme, quiere matarme A ver, voy a fingir De que no tenemos que recolectar nada Pero ahora nos vamos directo Hacia la puerta Bien, creo que la puerta esa Estaba por la parte de los aliens Como estos Así que vámonos directamente Creo que era por aquí, ¿verdad? Sí, a ver Matamos a estos aliens eléctricos Muerte, gracias Tú también, compañero Listo Te me pudres en el infierno Pero, ¿por qué me muero justamente Cuando estoy cerca de una puerta nueva? Bravo Ahí está, te me mueres Y listo ¡Uf, al fin! ¿En serio? Hay como mil ocho mil malos, cracks No lo puedo creer A ver, creo que la tarjeta va aquí Entramos Y... ¡Ah, miren! ¡Una nave! ¡No, otra pelea! ¡En serio! ¡No, cracks! Esto va a estar súper difícil, de verdad A ver, ¿qué está haciendo? ¡Ay, no va a dispararme, verdad! Creo que va a disparar rayo láser ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Viene por mí, viene por mí, viene por mí! ¡No, corre, 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 corre! A ver, le disparamos aquí en lo verde Ahí está Buenas, chicos Buenas, chicos ¡No! ¡No, no, no, no! Contra un ovni, mejor dicho ¡No! Voy a morir ¡No, me mataron! ¡Ay, estúpido alien gigante estúpido! A Pérez me di cuenta que mi arma es automática No lo puedo creer Y yo como idiota dando mil clics por segundo No lo puedo creer De verdad, qué asco de vida Pero bueno, ya Vamos a darle, vamos a darle Y creo que mi compu va a estallar, cracks Porque se me está laggeando machín O sea, increíble A ver, le disparo, le disparo, le disparo Y espero que ya se muera, por favor Ya muérete, ya muérete, ya muérete Please, please, please Ya muérete, ya muérete Y... ¡Uy, lo maté! ¡Ay, al fin! Me tardé mil años, cracks De verdad O sea, yo lo voy a resumir con la edición Pero me tardé mil años Increíble ¿Debo tomar esa nave o qué? ¿O qué? ¿Qué hago con mi vida, amigos? Pero bueno, chicos Parece que lo voy a dejar hasta aquí Si les gustó Pienimos dejar 100 likes Para más Roblox Y para más terror Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!